Tenemos que entender que hay dos tipos de perro, son unos perros que su sistema simpático es más dominante, o sea que su umbral de estrés es muy bajo, esto quiere decir que por cualquier cosa se estresan o tienen mucha facilidad para estresarte y hay otros que tienen un sistema parasimpático, perdón, dominante y es que son perros mucho más estables emocionalmente. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este nuevo episodio, episodio número 55 de Mi Perro Educado. Bueno, ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que su perro sea el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel de Canine Service y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo calmar a tu perro agresivo o a tu perro reactivo. Ya sabemos, o si no lo sabes, te lo explico, que cuando nos refirimos al término reactividad nos estamos refiriendo a perros que reaccionan de una manera desproporcionada ante un estímulo, el estímulo que sea, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar dentro de la temática que os he expuesto? Pues, oye, ¿qué le pasa a tu perro por dentro, no? Cuando está reaccionando, cuando, ¿qué le deja, qué procesos son esos que le dejan tan nervioso y que le hacen ladrar o que le ponen tan nervioso y que le hacen ladrar, que le hacen reaccionar, pues, abalanzándose, ¿no? Hacia estímulos o queriéndose ir, ¿no? Que provocan, pues, oye, esas reacciones desproporcionadas ante el estímulo que sea, que puede ser otro perro, pueden ser personas, a veces son monopatines, bicicletas, sea lo que sea, ¿vale? Vamos a hablar de esas situaciones y, sobre todo, algo que quiero que entiendas es por qué puede estar pasándole eso y esos procesos internos, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en, queremos ayudarle a nuestro perro, queremos que no nos fastidie la vida en el paseo, porque tú sabes, si tienes un perro que reacciona, un perro que es agresivo, que, oye, te está complicando bastante la vida, ¿no?, durante el paseo y nos queremos centrar muchas veces en el problema de comportamiento sin entender lo que está pasando por dentro, ¿no?, lo que está pasando, pues, dentro de ese organismo que está reaccionando de esa manera y si no entendemos esto, no somos capaces, no somos capaces de ayudarle, de solucionarlo, de mejorar al final nuestra convivencia, de mejorar su comportamiento y, por ende, de mejorar la relación que tenemos y mejorar, pues, oye, nuestra vida, ¿no?, porque en esos momentos, como decimos, pues, oye, nos pone las cosas difíciles. Bueno, oye, y la primera pregunta, ¿eh?, como siempre, me gustaría que interaccionéis conmigo, que, bueno, que vais respondiendo, porque de esta manera vais a aprender mucho más, estáis más atentos a lo que estoy explicando. ¿Qué situaciones o qué cosas le hacen reaccionar o le hacen ladrar a vuestro perro? Ponérmelo en el chat y también, oye, ¿cómo os hace sentir esto? ¿Qué cosas pasan? Yo sé, muchas veces, pues, vas por la calle con tu perro, reacciona y la gente, pues, oye, te mira mal, incluso yo he estado entrenando en la calle con un perro ladrando o ayudando a alguien para que no ladre, oye, hasta te señalan, ¿no?, y esto, pues, muchas veces, ¿qué provoca? Pues, nos provoca miedo, provoca aislamiento por parte del binomio, ¿no?, tutor perro, ¿verdad?, ya no sabes qué hacer con él y te vas aislando, incomodidad, miedo, vale, a ver, Reyes, mi reacción es de enfado y él sabe que lo estoy riñendo, ok, Reyes, creo que te va a ayudar mucho, Reyes, lo que voy a explicar ahora, porque, bueno, me gusta que sois conscientes, que tomáis conciencia, oye, el perro tiene un problema que provoca en mí, y creo que será esclarecedor todo lo que vamos a hablar, todo eso es que entendáis, ¿no?, esos procesos internos, y luego, incluso, por supuesto, cómo revertirlo, ¿no?, o cómo empezar a revertirlo, y de verdad, hay personas que invierten un montón de tiempo, esfuerzo, incluso dinero, pagando, pues, cantidades importantes de dinero por cada sesión, 80, incluso 100 euros con un profesional, y a veces no consiguen que se calme en las situaciones diana, y esto, pues, oye, ¿qué hace? Pues que pierdas la esperanza, empezar a no creer en la relación con tu perro, incluso, en algunos casos, plantearte, y esto, pues, oye, ha llegado mucha gente, incluso nos dían comentarios por aquí de, oye, ya estoy planteándome que no puedo tener a mi perro, ¿vale?, y, bueno, pues, todo esto te va desanimando. Si no entiendes el tema este que te voy a explicar de cómo funciona a nivel, vamos a decir, fisiológico, las respuestas que tiene, el estrés, y las respuestas que tiene en su cerebro, qué pasa por su cabeza, te va a ser muy difícil poder ayudarlo. De hecho, yo creo que es una de las grandes asignaturas que hay, pues, bueno, en los procesos de educación, de asignaturas, en muchos casos, pendientes, ¿no?, en los procesos de educación de un perro, pues, reactivo o agresivo, ¿no?, no entender realmente qué le está pasando a ese perro y cómo podemos ayudarle, ¿no? Nos centramos mucho en la problemática exterior, en la sintomatología, pero no somos capaces de apuntar en nuestro trabajo y, en consecuencia, la manera en que interaccionamos con nuestro perro para ayudarle desde una óptica, pues, oye, un poco más a nivel qué respuesta está sucediendo en su organismo, por qué le pasa esto a nuestro perro. Y, de verdad, puedes ir al mejor proceso de entrenamiento con tu perro del mundo. Incluso, si no entiendes esto, es probable que cuando llegues a casa o cuando tu entrenador ya no te esté ayudando, si no has entendido todo esto, estas bases fisiológicas, estas bases psicológicas de tu perro, no te va a funcionar, ¿vale? Es algo que es muy importante entenderlo, ¿vale? Así que si entiendes esto, pues, vas a poder empezar a pasear más tranquilo, más tranquila, más relajada y, por supuesto, con menos miedo. También, también, tu perro va a mejorar muchísimo, va a estar menos nervioso, más tranquilo. Esto en la calle, también en casa, por supuesto, en casa, todos los perros que están reaccionando constantemente en casa. Vamos a hablar también de cosas que os van a ayudar, ¿de acuerdo? Os va a ayudar bastante. Aunque no sepas ahora mismo de adiestramiento o de educación canina, es tu primer perro, no tengo ni idea, esto no estaba en el plan o a lo mejor ya he tenido perros, pero nunca he tenido un problema parecido. Siempre me ha ido muy bien con mi perro, he tenido perros buenísimos, no he tenido este tipo de problemática que estoy teniendo y, bueno, pues, no sé por dónde tirar. No te preocupes porque todo lo que te voy a explicar es a nivel básico para que puedas empezar a entender cuál es la solución del problema. Evidentemente, tienes que dar bastantes pasos. Hoy vamos a dar un paso inicial que, como te digo, nos vamos a centrar en cómo calmarlo, las bases, los fundamentos de cómo calmar a tu perro, cómo conseguir estados de calma o, pues, eso, ¿no? Paseos, interacciones, pues, mucho más relajadas. Todo lo que te voy a explicar, evidentemente, cuando coges el perro, cuando adquieres el perro, pues, no está en el plan, ¿no? Nadie nos explica qué puede pasarnos todo esto, pero, bueno, son cosas que, bueno, que suceden con más frecuencia de las que desearíamos, ¿no? De hecho, estadísticamente, yo te diría que el 85% de perros que viven en un núcleo urbano o sufren reactividad o han sufrido en algún momento de su vida episodios de reactividad o de ladridos excesivos. Y luego ya, si nos movemos a un entorno más rural, donde hay menos densidad poblacional, donde hay más espacio, donde el perro probablemente esté en un entorno un poquito más natural para él, se reduce un poco esa cuota, ¿no? Pero podríamos hablar perfectamente de un 65% o 70%, o sea, que es muy frecuente. Antes de nada, deciros, tengo una buena noticia para daros y es que ya la semana, ya muy prontito, en un par de semanas, el día 26 de este mes, hasta el 3 de julio, estamos con el taller, abrimos otra vez el taller Educando a tu perro o Educando a mi perro, ¿vale? Vamos a estar una semanita en la que vais a poder acceder a cuatro clases especiales y además vais a poder participar en un grupo privado donde pues podremos, bueno, comentaremos el trabajo que estáis haciendo y demás y que os servirá pues para ir a un nivel, pues a un siguiente nivel, ¿no? En el canal hablamos de cosas que pues espero que os ayuden mucho, pero sé que en gran medida necesitáis poner en práctica todo lo que os explico y bueno, pues el taller lo hacemos esto, ¿no? Para que podáis entrar y podáis practicar y bueno, participar en la comunidad de una manera pues más directa y con más implicación también pues con supervisión de los ejercicios por parte mía o de algún miembro de mi equipo. Mira, os lo voy a poner aquí en los comentarios, ya sabéis que es gratuito, no os cuesta nada, evidentemente cuando acaben en la última clase sí que abriremos las inscripciones para las formaciones o para la formación Mi Perro Educado, pero eso es al final y antes de todo eso tenéis cuatro días o una semana entera en la que podéis aprender de verdad muchísimo, muchísimo y llevar pues vuestros conocimientos y la relación con vuestro perro a otro nivel. Decirte, no, a lo mejor me estás diciendo oye, pero Manuel, estás pensando, hablas mucho, déjate ya de hablar tanto y dime ya el ejercicio, dime el ejercicio que tengo que hacer para que mi perro se calme, pues decirte que es que me lo ponéis a veces en los comentarios, deciros que no os ayuda, no os ayuda si no queréis escuchar porque al final cuando hacéis este tipo de comentarios es porque tenéis prisa para resolver el problema y estáis yendo a la superficie y queréis de una manera rápida resolver un problema muy grave y esto no funciona, ya os habéis dado cuenta, habéis visto un montón de vídeos en YouTube que no os han funcionado porque al final os estáis centrando en la solución y os faltan una serie de bases, os faltan un paso a paso, un montón de cosas, entonces, bueno, poquito a poco, sin prisa, siempre os digo, la prisa para arreglar un problema de comportamiento de vuestro perro es una muy mala compañera, muy mala compañera, de verdad, no os va a ayudar para nada, cada binomio, tutor, guía, propietario, perro, tiene, pues, un tiempo de transición para lograr cambios, ¿no? Y esto al final lo va a marcar en una vida muy importante tu perro y en otra vida muy importante también la capacidad que tenga tu perro para cambiar su comportamiento, para entender lo que le estás planteando y por supuesto la habilidad que tengas tú, la constancia que tengas son diferentes variables, ¿no? Y al final, sobre todo, el que cuando queremos correr pues necesitamos un resultado muy rápido de una manera pues esto, muy rápida, enseguida haciendo poca cosa pues vamos mal, ¿no? Así que no me enrollo más, voy a seguir, ¿no? Seguramente ya habéis intentado un montón de cosas y ahora mismo puede ser que estés pensando yo creo que no voy a poder conseguir esto, no voy a poder carmar a mi perro. Decirte que en la inmensa mayoría de los casos si no has conseguido resultados, no has conseguido cambios es porque algo no estás haciendo bien, pero no te preocupes porque es completamente normal, ¿no? Al final, todo esto es algo que no es excesivamente complicado en la mayoría de los casos, pero sí que requiere de un ensayo y un error, ¿no? Un poco como ir en bicicleta, pues al principio no te sale a la primera, incluso te has de caer alguna vez, pero luego cuando aprendes es sencillo. así que no te preocupes porque si haces el paso a paso y haces las cosas bien, realmente es más sencillo de lo que puedes estar pensando ahora mismo. Seguramente ya, si estás con problemas de reactividad, de agresividad, seguramente ya has probado cosas que te han dicho amigos tuyos, que te han sugerido familiares, pero al final, sí, gente cercana, personas en el centro o en el parque recreativo para perros, pero al final es gente que no son profesionales, que no saben realmente que le está pasando a tu perro y probablemente todo esto que hayas probado simplemente o no te ha funcionado, por lo cual te has frustrado más o directamente ha hecho que la situación empeore. Así que yo mi sugerencia es que dejes de probar cosas que no te funcionan, que dejes, porque te van a hacer perder el tiempo, te van a hacer que estés más frustrado y en muchos casos va a empeorar la situación. Así que bueno, y ya, para daros ya el inicio de la práctica, hoy vamos a explicar, como os he dicho, cómo percibe vuestro perro las situaciones en las que reacciona, cómo reacciona su organismo a nivel intrínseco y cómo es posible que no pueda controlar, cómo hace, qué sucede para que él no pueda controlar su respuesta y te dé estas respuestas de ladrar, incontroladas, muchas veces involuntarias y por supuesto, os voy a explicar cómo debéis de hacer para ayudarle a elaborar una respuesta, pues mucho más adaptada socialmente al entorno, una respuesta más económica a nivel emocional y por supuesto que os funcione mejor a los dos. Antes de nada, deciros que si estáis viendo el directo y no estáis suscritos al canal de YouTube, que os agradezco mucho que os suscribáis, que activéis la campanita de notificaciones para que YouTube os notifique cuando subo nuevos contenidos. Te voy a explicar la temática de hoy en tres etapas. Primero vamos a ver qué es lo que pone nervioso a tu perro por dentro, qué es el... Y para enseñarte esto te voy a explicar qué es el estrés y cómo funciona, evidentemente de una manera pues que puedas entender de una manera lo más amena posible, pero es importante que entiendas esto. Luego vamos a hablar de las emociones y las respuestas descontroladas versus a la respuesta adecuada, qué es lo que se está activando en su cerebro, en su fisiología para dar esa respuesta y luego vamos a ver cómo puedes llevar a la práctica todo esto que te he explicado. Al final, mira, oye, ¿qué es el estrés? Pues bueno, al final el estrés es una respuesta, vamos a decir, fisiológica que activa el organismo, lo pone en alerta y además lo que hace es que disminuye o inhibe, digamos, la capacidad de pensar claramente, de pensar con claridad. ¿Cuándo pasa esto? Pues oye, cuando hay una exigencia, ¿no? Cuando el organismo, o sea, una persona, sea un perro, hasta una planta, ¿no? Se puede estresar, pero vamos a hablar de perros, ¿no? Y así os puedo poner el ejemplo de ante una exigencia que puede ser interna o puede ser una exigencia externa. ¿Y qué es una exigencia interna? Oye, por ejemplo, empiezo a pensar cosas que me estresan, esto es una exigencia interna y una exigencia externa, pues es que algo en el entorno me estresa, algo que sucede me estresa. Por ejemplo, vamos a poner que me he cambiado de casa y estoy cerca de un aeropuerto y empiezan a pasar aviones durante todo el día por casa, ¿no? Y esta, digamos, esta situación, pues, oye, me estresa, ¿no? Me estresa. ¿Y esto, pues, qué hace? Que yo constantemente esté preocupado, ¿no? Esto es, digamos, la exigencia externa, ¿no? Lo que pasa, y esto lo puedes trasladar al paseo con tu perro, A mí me estresan los aviones que me pasan cada dos por tres encima de casa, pero es que además por la noche hay momentos en que no pasan aviones, pero yo estoy pensando, oye, a ver cuándo va a empezar a pasar ese avión y me voy estresando yo solo, ¿vale? O sea, que tenemos como esas dos maneras. Esto nos puede pasar perfectamente, le puede estar pasando a tu perro perfectamente, ¿no? El tema de que, por ejemplo, sale a la calle, me habéis puesto muchos que vuestro perro reacciona a otros perros y evidentemente si reacciona a otros perros se está estresando, ¿no? Y entonces, oye, pues, fíjate, ¿no? Se va estresando cada vez que ve un perro, ¿no? Esto es la exigencia externa y a lo mejor, oye, cuando, y esto es súper frecuente, antes del paseo se empieza también a estresar o cuando ve que empieza a coger la correa o que ya va siendo la hora de salir al paseo se empieza a estresar. Como vemos, esto es algo que va incrementando los niveles de estrés dentro del organismo de nuestro perro. Deciros que hay dos tipos de estrés, hay el U-estrés, que es el estrés, vamos a decir, positivo, al final el estrés positivo hablamos de estrés agudo, es una respuesta que se da en un momento dado que nos ayuda a adaptarnos al entorno, a sobrevivir incluso, por ejemplo, ejemplo típico que se pone siempre de que te persigue un león, pues ahí tú tienes un estrés, algún pico de estrés agudo, te activas, corres muchísimo y este estrés, pues, oye, te ha ayudado a sobrevivir, ¿no? O sea, que es algo absolutamente adaptativo y funcional, ¿no? Que te va, pues, te ayuda a sobrevivir. También a nuestro perro lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es si yo estoy todo el día huyendo de leones o estoy todo el día soportando aviones o estoy tres veces al día soportando picos de estrés porque veo perros o me encuentro en situaciones durante el paseo o dentro de casa porque oigo ruidos, me estreso y ladro, ¿no? Entonces estamos hablando ya de un estrés que es más crónico, que es más cronificado, que le llamamos diestrés y este es el estrés negativo, es el estrés que nos ocupa, ¿no? El modo de estrés que nos ocupa hoy en este directo, Al final este estrés ¿qué provoca un perro o una persona que está constantemente expuesto a picos de estrés de manera recurrente? Pues oye, es más susceptible a tener miedo, a padecer frustración, ansiedad, agresividad, ¿vale? Entonces está pues predispuesto ya de una manera muy negativa a tener esas respuestas, problema, esos comportamientos, problema que por supuesto no nos interesan para nada. Al final tenéis que entender que hay una relación entre los procesos psicofisiológicos como es el estrés por ejemplo y el comportamiento observable que da nuestro perro. Esto es algo que es importante que lo tengáis en cuenta, o sea, un organismo estresado, un perro estresado va a tener una serie de... El estrés pues realmente ya son procesos que tú no vas a ver. Sí que puedes verlos realmente reflejados en el lenguaje facial del perro, corporal del perro, pero evidentemente no es un comportamiento observable como es ladrar o pegar tirones pero sí que es totalmente cierto que esa carga de estrés va a repercutir o se va a ver reflejada en comportamientos completamente observables, ¿vale? Entonces es por esto que es importante y en la base de todos los programas de entreno nuestros de reactividad o de agresividad el programa de reducción de estrés que en cierta medida es parte de lo que os estoy explicando ahora mismo. Entonces yendo al sistema nervioso del perro tenemos que entender que hay como dos partes, ¿no? El sistema nervioso central que está compuesto por el cerebro y luego hay el sistema nervioso periférico que son el resto de nervios y los órganos sensoriales. Esto es muy importante, ¿no? Nuestro perro los órganos sensoriales al final que son los oídos, los ojos, el tacto, es por donde él percibe la información. Entonces pues oye, nuestro perro ve algo, entonces lo envía por el sistema perceptivo, evidentemente lo olvida el cerebro, el cerebro lo analiza y ahí da una respuesta que en muchos casos es una respuesta involuntaria que activa pues un sistema que se llama el sistema simpático que al final lo que hace es que activa esta situación de emergencia de la que hemos hablado, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que de manera involuntaria nuestro perro empieza a aumentar la tasa de los latidos del corazón, la tasa cardíaca, empieza pues a sus pupilas, por ejemplo, se dilatan, fijaros, es la piloerección, los pelos de la cresta se ponen en, pues se edizan, ¿verdad? La sangre deja de ir, el corazón deja de bombear sangre a los órganos vitales y bombea los músculos de las extremidades para tener una respuesta de huida o de atacar. Fijaros que de repente nuestro perro está inmerso en una serie de procesos completamente involuntarios que lo hacen reaccionar. Esto es importante que entendamos que no es un capricho suyo. Al final, todo esto lo activa el sistema nervioso simpático y luego hay todo esto que os he dicho, esta activación vasoconstitucción periférica, empezar a respirar más fuerte, la hidratación de las pupilas, todo esto es de manera involuntaria. Entonces hay otro sistema que se llama el sistema simpático que devuelve todo esto al equilibrio. Entonces tenemos que entender que hay dos tipos de perros, unos perros que su sistema simpático es más dominante, o sea que su umbral de estrés es muy bajo, esto quiere decir que por cualquier cosa se estresan o tienen mucha facilidad para estresarte y hay otros que tienen un sistema simpático, parasimpático, perdón, dominante y es que son perros mucho más estables emocionalmente. Déjame un comentario, ¿qué tipo de sistema es predominante en tu perro? ¿El estrés, el que se estresa rápido o los que no se estresan rápido? ¿Qué tipo de sistema crees que domina en tu perro? Déjamelo en los comentarios. Hemos dicho que el sistema simpático dominante es que se estresa fácilmente y el sistema parasimpático dominante es que es un perro muy estable emocionalmente. Simpático, Andy, vale, se estresa rápido, o sea, predominantemente simpático. Me imagino que todos los que estáis aquí por el tema, bueno, me imagino, no, seguro, los que estáis aquí por tema de reactividad, agresividad, es predominantemente simpático, con lo cual tiene tendencia innata a dar este tipo de respuestas de manera involuntaria, ¿no? Entonces, oye, hay una, dentro del cerebro hay una estructura que es el sistema límbico, bueno, hay una serie, un conjunto de estructuras, una parte del, una serie de estructuras que conforman el sistema límbico del perro, que ahí es donde se procesan todas las emociones del perro. Además de las emociones, también se procesa la memoria y se procesa la agresividad, por supuesto, hemos dicho el sistema emocional del perro, entonces hay una estructura que se llama la amígdala que activa la respuesta de supervivencia ante ese estímulo estesor que puede ser el monopatín, el perro o lo que sea. Fijaros qué importante es la amígdala, o sea, la amígdala, perdón, se han hecho experimentos y esto es algo muy importante lo que os voy a decir para que tengáis en cuenta durante los paseos que con ratas, con ratas, con ratones, con hámsters se hacía este experimento que se activa la amígdala y se ha visto que ese ractón una vez ha sufrido una activación amígdalar a ser agresivo y a atacar durante la siguiente media hora. ¿Vale? ¿Qué nos está diciendo esto? Esto es muy importante, ¿entendéis? La importancia de esto. Si mi perro reacciona por la calle o se pone agresivo, ha tenido una activación amígdalar, evidentemente, y es más propenso a reaccionar o a ser agresivo durante la próxima media hora. ¿Vale? Fijaros lo importante que es hacer las cosas bien y luego, como veremos después cuando entremos en la parte práctica, pero quiero que entendáis esto, quiero que entendáis esto. Cada vez que tu perro se reacciona, se estresa, por supuesto hay una activación amígdalar que lo predispone a ser más agresivo o más reactivo durante la próxima media hora. Ahora cuéntame tú a mí qué pasa si durante media hora reacciona dos veces o tres. Pues, bueno, mucho peor, ¿verdad? Incluso se hizo, se han hecho estudios también, experimentos en los que a un ratón se le ha extraído la amígdala y se ha visto que no tenía miedo delante de un gato. Por ejemplo, el ratón perdía esa capacidad de tener miedo y de activar esas respuestas de supervivencia. Bueno, hemos hablado de esta parte del sistema límbico y quiero también que entendáis que el sistema límbico actúa en conjunto con otra parte del cerebro, con otra estructura que es la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro más desarrollada en la que se dan los procesos conscientes, los aprendizajes y la solución de problemas. Entonces, básicamente, trabajan a la vez, pero tenemos que saber que una amortigua a la otra, la expresión de una amortigua a la otra. O sea, que si nuestro perro o nosotros mismos estamos dando una respuesta muy emocional, muy intensa de miedo, vamos a ser muy poco capaces de razonar, vamos a ser muy poco capaces de de manera consciente tomar una decisión adecuada, una decisión pues movida, vamos a decir, por la lógica, por la reflexión y esto a nuestro perro también nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos que entrenar es a nuestro perro que desarrolle capacidad para usar esa parte prefrontal del cerebro que va a amortiguar la expresión emocional, ¿se entiende aquí? Las respuestas involuntarias que da nuestro perro están regidas por la parte del cerebro que tiene que ver con el procesamiento emocional y las respuestas voluntarias que al final es lo que centramos en donde centramos a todos nuestros procesos e intentamos centrar al máximo todos los procesos de educación del perro, pues tienen que ver con desarrollar esa capacidad de toma consciente de la elección o de la solución al problema de manera consciente sin perder, pues, sin estar secuestrado por todo ese sistema amigdalar, por todo ese sistema límbico. Entonces, ¿cómo vas a utilizarlo para que tu perro ladre menos, para que tu perro pues se calme cuando está, pues, cuando está en casa, cuando estás paseando con él, cuando estás haciendo alguna actividad? Pues, bueno, en principio, como siempre os digo y espero que esto os haya esclarecido, yo sé que es un tema que es un poquito más denso del habitual, pero, bueno, me apetecía ir a hablaros de esto para que entendáis, ¿no? Al final, si habéis estado escuchando con atención, pues, realmente creo que vais a poder entender, pues, los procesos de por qué se estresa vuestro perro y vais a poder ser capaces de implementar bien la técnica. Tenéis que ser expertos en la modificación del entorno, en modificar el entorno a vuestro favor. Esto es algo que siempre os digo, ¿no? Al final, en el programa de reducción de estrés es algo que todos nuestros alumnos cuando tienen que entrar para tema de reactividad, para tema de agresividad, en cualquier programa, ya sea presencial, sea online, tienen que hacerlo. Aprender a jugar a favor con el entorno. Tú lo que no puedes hacer si hemos dicho, mi perro reacciona, se pone muy nervioso y está durante la siguiente media hora muy predispuesto a reaccionar otra vez y cuanto más reacciona, más nervioso se pone y no os he explicado todo el negativo que es esto para no hacer tedioso el directo este, para no hacerlo demasiado tedioso. Entonces, por supuesto, por supuesto, controlar el entorno de manera que no esté constantemente reaccionando mientras, mientras, vamos ayudándole con otra serie de técnicas. Pero es que al final, esto no os lo he dicho, pero un perro que está estresado, un organismo estresado, es un organismo que, os lo he dicho al principio, que es incapaz de aprender bien, no puede pensar con claridad, no puede atender con claridad, no puede estar receptivo a esa solución que queremos plantearle. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es en nuestro programa de reducción de estrés volver al equilibrio, ¿no? Volver a que este perro esté desestresado, ¿no? Si yo tengo todo el día pasando el avión por encima de mi casa, estoy estresado, no puedo estudiar, ¿no? Tengo que modificar el entorno de alguna manera, insonorizar mi casa, cerrar ventanas y ponerme un aire acondicionado en verano, yo que sé, pero algo que me ayude a desestresarme a nivel del entorno. Y es que mi perro ladra mucho en casa cuando, yo que sé, pasan coches, pues tienes, o cuando ve, por ejemplo, se verá más claro este ejemplo, cuando ve pasar a gente por la calle, cuando ve un perro por la calle, pues oye, muchas veces la solución pasa, y sobre todo en fases iniciales, modificación del entorno, pon una cortina que no lo vea, ya trabajaremos de otra manera, pero al final es como modificar el entorno, que no esté reaccionando todo el santo día y esto te va a permitir que esté más tranquilo y por supuesto te va a permitir que cuando esté más tranquilo, esté menos estresado, puedas enseñarle los ejercicios que le tienes que enseñar, ¿no? Que ves en los vídeos o que a veces te explico aquí para que te funcione. Es que a veces queremos ayudar a nuestro perro y estamos fallando en cosas básicas, está demasiado estresado, estamos queriendo, y a mí pues me ponéis muchísimos, muchísimos comentarios, oye, he probado esto que dices en el vídeo, no me funciona, claro que no te funciona, tienes al perro absolutamente estresado, ¿cómo te va a funcionar esta técnica? O no, tu perro no es capaz de hacer los pasos iniciales y ya estás queriendo ir a la solución, un perro que no sabe escucharte, un perro que no sabe conectar contigo, ¿cómo quieres enseñarle a que no ladre, ¿no? Entonces es como, de verdad, es fácil, es más fácil de lo que pueda parecer, pero el problema o la historia es que tienes que ir pasito a pasito y por supuesto llevar la dirección adecuada y dar los pasos adecuados, entonces hemos dicho el entorno, ¿cómo modificas el entorno o cómo juegas con el entorno a tu favor cuando estás queriendo pasar a tu perro por la calle? Pues oye, sencillo, sencillo, más de lo que parece, vete a un sitio donde no hayan perros, sal a horas que no hayan perros, monta tu perro en el coche y te lo llevas a un sitio tranquilo, de momento, para que baje esos niveles de estrés, cuando ha bajado esos niveles de estrés, tú vas a poder empezar a trabajar con él en un entorno controlado, enseñándole pues a que no ladre enfrentándolo a esas situaciones problemas, pero evidentemente has de haber sido capaz de manejar el entorno, esto es algo que en el programa lo explicamos muchísimo, también lo voy a explicar y vamos a incidir mucho con ejemplos prácticos en la pizarra, incluso con trabajos prácticos de muchos de vosotros en el taller, ahora después os pasaré el link otra vez, os lo voy a pasar ahora en los comentarios, os lo pongo aquí en los comentarios, luego si veis este vídeo en diferido lo vais a tener en la descripción del vídeo y algo también muy importante, hemos dicho que habían esas dos áreas que trabajan a la vez, pero con diferente intensidad del cerebro, que una es el sistema límbico y la otra es la corteza prefrontal, hemos dicho si el sistema límbico se activa o se sobreactiva, hace que el sistema, la corteza frontal, la toma de decisiones quede amortiguada, entonces lo que queremos precisamente es entrenar a nuestro perro a que pueda procesar los estímulos de manera que tenga mayor predominio en la expresión del paso cortical, en la corteza frontal, esto va a hacer que amortigüe el impacto emocional, esto es muy importante, esto puede ser que ahora mismo te suene a chino, pero realmente si has hecho el control de las modificaciones del entorno bien, es muy fácil que puedas empezar a hacer y al final esto se consigue con los trabajos famosos trabajos de conexión, trabajos de autocontrol y trabajos de conexión, muy sencillo, al final es ten a tu perro concentrado haciendo algo contigo en esas situaciones problema, si has entendido, si tú has sido capaz de entenderlo y si no, si realmente te interesa todo esto que te estoy explicando, mírate el vídeo otra vez, si tú has sido capaz de entender esto, todo lo que te he explicado ahora, vas a ver que al final estás queriendo hacer trabajar a tu perro o más que trabajar no reaccionar a tu perro en situaciones en las que no está preparado y que estás digamos utilizando en demasiada medida áreas donde se procesan las emociones cuando tú lo que necesitas es que esté concentrado a ti, la emoción está descontrolada y lo que necesitas es que haya control sobre esa actividad que estás haciendo, entonces una buena reducción de estrés y oye entrena con tu perro a la distancia adecuada, hablaremos próximamente también de la distancia, hemos hablado de muchas veces y esto lo que va a hacer al final es que tu perro te dé respuestas conscientes, respuestas voluntarias y decida al final optar por la respuesta adecuada, en vez de no ladrar pues oye en vez de ladrar perdón hago un ejercicio contigo me concentro contigo y dejo de ladrar por ejemplo para que se entiende yo os diré errores decirme habéis entendido que errores o habéis visto errores que estáis cometiendo con vuestro perro a la hora de salir a la calle por qué estáis haciendo mal para que no ladre o para que no se ponga nervioso estáis intentando calmarlo y no hay manera ¿os habéis dado cuenta después de todo esto que os he explicado que podéis haber estado haciendo mal todo este tiempo? deciros que vamos a hacer una versión un poquito más corta también saldrá pues probablemente la semana que viene sobre todo esta información para que podáis entenderla un poquito mejor menos densa y también os recuerdo que el día 26 de este mes hasta el 3 de julio vamos a estar con el taller educando a tu perro taller online totalmente gratuito puedes registrarte y ahí te voy a explicar ejercicios prácticos vamos a estar haciendo en comunidad ejercicios los voy a estar revisando para que puedas aprender mucho más vamos a estar una semana entera vamos a poder participar en 4 clases y además en la comunidad especial en el grupo de whatsapp donde voy a estar comunicándome con vosotros corrigiendo incluso trabajos mi equipo también va a estar apoyando todo esto luego al final abriremos las inscripciones el último día para la formación mi perro educado pero de esto como os digo siempre será el último día así que antes vais a tener un montón de información un montón de contenido y un montón de revisiones de casos prácticos que os va a servir muchísimo al final errores errores básicos bueno de hecho yo os los he comentado pero primero no entender lo que está sucediendo segundo el exponer constantemente a nuestro perro a situaciones estresoras que no puede gestionar y esto lo único que hace pues oye un aprendizaje digamos muy negativo sobre esa situación que se vuelve es recurrente es recurrente es recurrente y al final pues evidentemente eso no hay manera no hay manera de que se gestione bien por supuesto una cosa en la que se falla muchísimo es en la gestión del entorno en la gestión de la distancia de esos estímulos que le hacen ladrar al final todos los procesos son sencillos como os digo pero han de ser progresivos y han de gradualmente ir aumentando el nivel de dificultad y el nivel de intensidad y esto también es algo que falláis muchísimo la mayoría ¿vale? os dejo por aquí el link al taller en los comentarios para que os podáis registrar y para que podáis empezar a trabajar incluso con ejercicios prácticos que vamos a estar poniendo y que vamos a estar revisando ¿de acuerdo? y nada más deciros bueno si aplicas bien si eres capaz y de verdad si no has entendido de verdad créeme mírate el vídeo otra vez entiende esto porque te va a ayudar muchísimo a entender cómo ayudar a tu perro pues quiero decirte que si aplicas bien todo esto eres capaz de entenderlo de procesarlo de aplicarlo bien vas a conseguir que tu perro esté mucho más calmado durante el paseo vas a conseguir que sus respuestas ante esas situaciones que lo hacen ladrar se inhiban disminuyan muchísimo y vas a poder pues oye salir mucho más tranquila mucho más tranquila o mucho más tranquilo ¿de acuerdo? y nada más deciros si estás viendo el vídeo y tu perro no acude a la llamada o estás viendo este directo y cuando llamas a tu perro no acude a la primera o tienes problema porque a veces lo sueltas y sientes inseguridad porque no sabes si va a venir cuando está suelto igual tiene algún amigo aunque sea reactivo pero juega con algún amigo o con alguna amiga y tienes miedo de que lo tienes que llamar y no te hace caso decirte que en el próximo directo que va a ser el lunes que viene a las 3 y media de la tarde o la pinesa española vamos a hablar precisamente de la llamada y de los pasos principales que has de dar para que tu perro acuda siempre a tu primera llamada así que nada más antes de despedirme recordarte que te suscribas al canal si no estás suscrito y déjame un comentario explicándome qué te ha parecido el directo ¿te ha ayudado? ¿no te ha ayudado? ¿hay algo que necesites entender? ¿algún tema que quieres que profundicemos más en otro directo? y nada más ahora sí me voy a despedir de ti y nos vemos en el siguiente directo el lunes que viene 3 y media hora peninsular española bye bye chau 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 Gracias.